La cifra de muertos por el tiroteo registrado este sábado en la ciudad de Nagonrat Yashima, en Tailandia, subió a 27, incluido el atacante y 57 heridos. Al menos 12 personas tuvieron que pasar por el quirófano mientras que 25 ya recibieron el alta médica. El primer ministro tailandés, general Prayuth Chanotcha, dijo que el soldado Yakrapantoma, autor del ataque, agredió primero a varios compañeros y luego, tras abandonar su base, disparó contra civiles y se atrincheró con varios rehenes en un centro comercial hasta ser abatido tras horas de enfrentamientos. El hombre se mantuvo atrincherado en el centro comercial Terminal 21, que suele ser un sitio de gran concurrencia los fines de semana. El atacante de 32 años de edad había publicado fotografías y videos del ataque en sus redes sociales, donde también compartió un mensaje el viernes a partir del cual afirmaba que la muerte es inevitable. Su cuenta fue borrada de Facebook en el transcurso del sábado. ¡Gracias!